Pues creo que empezó hace más o menos dos años, empecé con cosas más pequeñitas y de repente pues no sabía controlar cómo podía pasar. En mi caso creo que iba ligado a otro tipo de problemas y entonces de alguna manera intentaba escapar de todo lo que no lo llevaba y de alguna manera las compras llenaban un vacío. Y entonces pues una vez cogí o descubrí esos caprichos pues cada vez empezó a pasar. Pues fue algo que me costó mucho y la verdad es que nunca pensé que necesitas ayuda por el simple hecho de que no quería concedérmela. Entonces fue algo que intenté manejar yo sola, me puse en restricciones y intenté buscar otras formas de sufrirlo. Y como iba ligado también a otros problemas, también intentar evolucionar mis otros problemas ayudó a de alguna manera ir dejando volátilamente o al menos intentar dejar de comprar conclusivamente. Pues fui consciente en el momento en el que compraba prácticamente todo lo que me apetecía. O sea, como que el dinero dejó de tener un valor de alguna manera y el precio, hombre, me importaba poco. O sea, todo el dinero que me entraba, por lo que mientras trabajaba, me lo gastaba nada más entrar prácticamente. Mucha tristeza, mucha depresión, mucho vacío, sobre todo, lo que más predominaba era ocupación. Sí, porque a los 18 mis padres me dieron acceso a mi cuenta y a una de ahorro. Poco a poco me quedé dando cuenta de que realmente yo no podía seguir gastando dinero que ni siquiera en parte, o sea, ni siquiera era mío en parte, porque cuando yo me grababa yo lo que ganaba, no había problemas. Pero cuando tiraba de fondos de ahorro, que llevaba el trabajo fiscal de 10 años, era un problema muy serio. Y intenté de frenarlo y lo conseguí. Y bueno, de vez en cuando todavía me dejó el dinero. Y pedí el resultado mucho tiempo después y no por esos motivos. Lo tenía pues relacionado con otros asuntos que a veces repercutían. Pero por aquel entonces yo ya lo tenía prácticamente bajo control. Y no me ha vuelto a dar nunca tan, o sea, tan fuerte no me ha vuelto. A veces sí que me da, pero suelo controlarlo bastante, la verdad. O sea, es lo típico, que ves algo que te gusta mucho y es como, ¡ah! ¿Quieres? Tanto me han dicho, pero sabes que no le ves. Alguna vez, como todo el mundo, pues se cae. Pero vamos, no es un inderezo lo que estudian. Bueno, si te das cuenta de que estás como, no sé, comprando sin parar, y de alguna manera el dinero le trae tener valor en una cuenta bancaria, los psicólogos no están parados. Un saludo. Gracias.